Estamos viendo 24 horas, Central Red Antifagaje. La ocupación ilegal de espacios públicos sigue afectando a la ciudadanía, quienes en muchas ocasiones denuncian temor e inseguridad, ya sea por rucos en el borde costero, como también por la alta presencia de vendedores ambulantes en el centro. La municipalidad ha retomado con fuerza los operativos de desalojo y fiscalizaciones en el casco central de Antofagasta. Esta semana llevó cerca de una decena de infracciones cursadas. Imágenes del mes de diciembre de 2021, cuando el centro de la ciudad estaba prácticamente colapsado por la alta presencia de vendedores ambulantes. Situación que tras una serie de fiscalizaciones cambió. Sin embargo, los días previos a la celebración del Día del Padre, nuevamente los informales se tomaron las calles. El pasado lunes hubo un operativo de fiscalización y desalojo y hoy Calle Mata luce así. Pocos son los vendedores que quedan. Carabineros se realizan rondas constantes para evitar que vengan a instalarse y los que están en las esquinas tienen autorización. En el marco de la recuperación de los espacios públicos, por el cual Seguridad Ciudadana e Inspección General están semanalmente, dos veces a la semana, realizando operativos en el Centro Cívico de la Ciudad y Casco Histórico tendientes a recuperar el espacio público. Para quienes trabajan con los permisos correspondientes, los operativos de limpieza y desalojo devuelven la tranquilidad. No solo a ellos, también a los transeúntes que pueden volver a caminar por esta arteria. Ah, me parece perfecto, sí, y antemano también, por la seguridad de la gente. ¿Se había llenado mucho de vendedores sin permiso? Llegaron muchos, sí, claro. Uno que paga todo, se le ponen encima allá, y uno le dice algo, ha tirado la bronca, que nos caímos acá, que los chineros somos aquí, que los chineros somos allá. ¿Se había llenado de vendedores informales? Sí, para el día del padre, que el escobo. ¿De ahí en adelante parece? De ahí en adelante, y después lo agarraron como que todos los días. Cuando las personas no tienen los permisos al día, se les solicita, se retiren y se les cursa una citación por transgredir la ordenanza número 3 de 2017 o bien el artículo 160 de la ley de tránsito. Esta semana, solo en el Casco Histórico, se han cursado nueve citaciones. Recuperación de espacios públicos, que también se realiza en otros puntos de Antofagasta, sobre todo cuando existen denuncias como estas, allí en donde se suma la delincuencia y la inseguridad. Tocando cuchillo, tocando cuchillo. Video viralizado por redes sociales y compartido también por la Fundación Antofag Segura, entidad que sigue trabajando por los vecinos de la ciudad, buscando soluciones y tratando de generar la tranquilidad que muchos aseguran haber perdido hoy. No solamente abarca el borde costero, la ciudad, todas las plazas. La verdad que tenemos bastantes rucos, bastantes personas que están en indigencia, literalmente, y también son pocos delincuencias muchas veces. Han ido quitándonos espacios y nos van quedando pocos espacios nosotros, para nosotros poder hacer nuestras actividades normales. Hoy día, salir a pasear con los niños, ¿no es cierto? Es algo que nos preocupamos y la verdad que vamos temerosos. Andar con el celular en la mano, también un tema que es temeroso, que va en relación con la delincuencia. Denuncia que derivó en un inmediato desalojo del lugar, el quinto que se realiza este año en el mismo punto. Juntamente a Carabineros y a la Armada, estamos haciendo recuperación del espacio público, que es lo que corresponde. Este espacio está hecha para la comunidad, y así debe mantenerse. ¿Qué pudieron constatar acá en el lugar? Principalmente encontramos dos armas blancas, que estaban acá en el lugar, y obviamente coinciden con el arma que se ve en un video que se fue publicado en redes sociales. Recuperación de espacios públicos, una tarea más compleja de lo que parece. Ya son cerca de un centenar los operativos que se han realizado este 2022, y de seguro seguirán siendo muchos más. Comenzó oficialmente la campaña del apruebo y el rechazo de cara al plebiscito de septiembre próximo en Antofagasta. La primera opción ya tuvo su actividad masiva en tanto el 13 de agosto. Se conocerán los vocales, las mesas y otros datos importantes de este proceso. Fue en el centro de Antofagasta donde se realizó el primer acto masivo de este inicio de campaña de plebiscito de salida, que se realizará el próximo 4 de septiembre. Fueron los adherentes de la opción apruebo los que efectuaron la actividad. Allí, representantes de la coordinadora entregaron de forma simbólica la guía de la propuesta de nueva constitución a dirigentes de distintas organizaciones, la que por cierto se mantendrá en ese lugar hasta que culmine el proceso de campaña. También hubo un espectáculo musical a cargo del grupo Apachecta. Esta campaña permite tanto a la opción apruebo como rechazo a efectuar propaganda. Esta última alternativa no ha efectuado aún un lanzamiento de campaña masivo, pero sí hay publicaciones en redes sociales. En tanto, el 13 de agosto se publicarán las mesas de sufragio y nombre de vocales, entre otros datos de relevancia para el proceso, cuya participación esta vez es obligatoria para los electores. Veamos la siguiente declaración. Nos hemos organizado para realizar múltiples jornadas, capacitaciones, actividades de difusión que le aclaren a la gente las dudas, de tal manera que el próximo 4 de septiembre ojalá la inmensa mayoría de la gente vaya a votar de manera consciente y sepan efectivamente qué es lo que están decidiendo. Nos interesa, por sobre todas las cosas, heredarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las futuras generaciones, un mejor país con menos desigualdades. Más de medio millón de dosis de droga fueron decomisadas por carabineros en cuatro operativos realizados en distintos puntos de nuestra región. Entre las sustancias ilícitas incautadas se encuentra ketamina, cocaína y marihuana. Uno de los procedimientos comenzó con una fiscalización carretera en Antofagasta y dio cuenta que el vehículo cargaba droga. Había salido además desde Arica con destino final a la región metropolitana. Este es el primer procedimiento y corresponde a una fiscalización en la garita carretera La Negra. Aquí personal del OS7 fiscalizó un vehículo y el carantidroga se marcó positivo en el tapabarros. Al iniciar la revisión, carabineros dio cuenta que efectivamente habían paquetes de droga, en total 35 kilos de clorhidrato de cocaína. Según la investigación, el vehículo había sido cargado en Arica y tenía como destino la región metropolitana. En solo dos días se realizaron tres operativos más, todos en carretera. Y en estas últimas 48 horas se han realizado estos cuatro procedimientos, dos de ellos en nuestro sector denominado garita control La Negra, en el sector de María Elena y en el sector de Baquedano. Tanto por nuestra unidad especializada OS7 como personal territorial. Entre los cuatro operativos se incautaron más de 270 kilos de droga, entre ketamina, clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y también marihuana. De fiscalizaciones que resultaron en la desarticulación de dos bandas criminales y la fiscalización de transportistas de droga. Son más de 270 kilos de droga, la detención de 12 individuos. Más de 670 mil dosis de diferentes drogas que no llegaron a destino y que permitieron que más de una decena de quienes se dedican al tráfico quedaran tras las rejas. En lo que va de este año, los operativos antidrogas han permitido sacar de circulación casi 3.600 kilos de sustancias ilícitas a nivel regional. También se está trabajando en el tema de sacar armas de las calles. Para eso se está trabajando en este comité que es intersectorial, con las policías, con el Ministerio Público, con aduanas, con impuesto interno. Bueno, la idea nuestra como gobierno regional es ir apoyando las gestiones que hace la delegación presidencial y carabineros también en torno a cómo vamos generando mayor sensación de seguridad. Estas son las acciones que están haciendo carabineros en nuestra región. Se está combatiendo la delincuencia constantemente. Ellos están haciendo monitoreo constante y a través de la coordinación que hace la delegación presidencial, toda la semana se va articulando una forma de cómo brindamos mayor seguridad. Las tres toneladas corresponden a las drogas de mayor consumo como clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana. Sin embargo, también se suman 458 unidades de éxtasis, más de 13.000 litros de ketamina y 148 plantas de marihuana. Ya volvemos con 24 horas central, red alfagaje.